Música En el marco de rendición de cuentas del hospital mental Rudecindo Soto dio a conocer el balance de inversión aportada por la gobernación para la construcción de la primera etapa del nuevo hospital mental Logramos muy buenos indicadores por primera vez en muchos años tenemos excedentes financieros que se han redireccionado para terminar la primera etapa y para muchas otras actividades de temas de habilitación y acreditación que maneja el hospital mental La gestión más grande que se hizo de la manda del señor gobernador del departamento 7.300 millones de pesos para la primera etapa del nuevo hospital mental Música Ante el presidente de la asamblea departamental, John Edinson Ortega tomó posesión a Nelfi Balaguera Carrillo como gobernador encargado tras ser designado por el presidente Iván Duque Se ha hecho un ejercicio bastante bueno, excelente por parte de los secretarios de despacho y se ha llegado casi a un 88% de cumplimiento Estamos revisando temas puntuales que van a permitir avanzar un poco más y poder tener los óptimos resultados para nuestro departamento Presentar las acciones emprendidas en el aporte de recursos al sistema de salud de la región y trabajar por la legalidad en los juegos de suerte y azar en Norte de Santander fueron los temas que presentó la Lotería de Cúcuta en su rendición de cuentas Estamos invitando a todos los Norte de Santander a que le apunten a la legalidad Vemos que esos recursos si van a la salud del departamento van a ladres, van a conciencias, van al instituto departamental Entonces nos parece muy importante que la gente en realidad sepa cuáles son las loterías y el chance legal Apuestas Cúcuta 75 en Norte de Santander colabora, hace un muy buen papel en la parte social Música Música Música